Ok chicos, bienvenidos a un nuevo video de Bloodstrike Si ustedes pensaban que hoy no les iba a traer video, claro que si Recuerden que estoy tratando de no tomarme descansos hasta después del lanzamiento global Para traerles todas las últimas noticias, novedades e información sobre el juego Así que si están nuevos en el canal, vamos rapidito con esto Recuerden suscribirse y dejar sus ricos y suscríbete o like para apoyar el contenido que con eso ayudan un montón Vale, ¿de qué trata este video? Ya como vieron en la miniatura, ya se filtró por fin una imagen Bueno, se la voy a poner por acá en pantalla Que es Shooter Island Aquí dice Comenzón o próximamente Que vendría siendo el próximo mapa que va a salir Si quieren lo pueden pausar un momentito, el fragmento del video Y pueden checar un poquito lo que es el mapa Vamos a hablar un poquito sobre esto y por qué ha estado creando un poquito de repercusión Porque a ver, primeramente, no sé si se acuerdan Que hace un tiempo yo había dicho en un video Sobre el nuevo mapa o las nuevas filtraciones que habían salido Que había una encuesta en el juego en ese entonces Que los jugadores literalmente tenían que ir a votar por cuál mapa les gustaría que añadieran al juego Cosa que me gustó bastante porque lo que quiere decir es que la empresa está tomando en cuenta Mucho a lo que son los jugadores Y tomando en cuenta también las ideas Que se llevan pues a cabo Entonces para que me entiendan ese concepto Otra Que dado el caso y la redundancia de que ganó el mapa urbanizado O sea, ya como vieron en el fragmento que les mostré del mapa Que se los vuelvo a poner por acá Va a ser un mapa totalmente pequeño Por lo que se está viendo O sea, va a ser un mapa súper frenético Eso tienen que tenerlo en cuenta porque se ve que es súper pequeño Un mapa frenético Y también Un mapa Obviamente Que va a ser full urbanizado O sea, va a tener muchas montañas Va a tener mucha ¿Cómo se dice esto? Va a tener muchas edificaciones Muchos edificios Vamos a ponerlo de esa forma Y Contundente Que lo que va a pasar aquí Ustedes saben que Que todo se usa por la lógica O sea, el que es inteligente lo sabe A ver Vamos a ver algo Hace Prácticamente un mes o algo Que anunció Que el juego quiere desarrollar un mapa Que sea propio Ya saben que esto es un Un mapa Copiado de otro juego De otro juego De ellos mismos Pero puesto acá Porque no es un mapa propio de Bloodstrike Ahora ¿Qué es lo que está pasando aquí? Como ustedes están viendo En la imagen Si se fijan bien La imagen nos muestra Que va a ser un mapa pequeño Pero ¿Qué pasa con esto? Ojo con esto El mapa Da y resulta ser Que un juego O una Desarrolladora O una empresa No va a desarrollar un mapa De un juego De 0 a 100 En un mes Prácticamente es imposible Por todo el trabajo Que le quieran meter O le vayan a meter ¿Por qué? Porque tienen que testear los bugs Tienen que testear Que no esté mal Entre otras cosas Entonces pues Eso es lo que Se va a tener que hacer Con este tema De De nuevo mapa Pero ¿Qué pasa? Un mapa no se desarrolla En un mes Primero Dando paso A que Si ustedes se fijan En la imagen El mapa es sumamente pequeño O sea Va a ser Simple y sencillamente Un mapa Que lo único que va a tener Es full Prenetismo O sea Va a ser como un Alcatraz De Call of Duty De Iba a decir Warzone De Call of Duty Mobile Del PodMobile Entonces Va a ser como Entre comillas Se puede decir Un Alcatraz Obviamente Con Desarrollado Para Bloodstrike O sea Está haciendo Una comparación Está haciendo Una comparatoria similar Para que ustedes tengan Una idea De cómo va a ser esto ¿Por qué? Porque ya lo que se está viendo En la imagen Si ustedes se fijan El mapa que va a venir Y literalmente Es así Va a ser Se puede decir Que un mini Alcatraz ¿Por qué? Porque no tienen tiempo Un mes No es lo suficiente Para crear un mapa Al menos del tamaño Del mapa actual Que cuando salga el mapa Literalmente Se lo voy a decir así Si sale un mapa Tipo Alcatraz Pequeño Prenético Créanme que El mapa principal Ya no lo va a estar jugando Absolutamente Nadie O sea Así se los digo Nadie va a estar jugando Ese mapa Porque literal Está Demasiadamente Roto Entonces tienen que tener Mucho eso en cuenta Exceptuando Como ya digo Que son cosas Que el juego Quiere ir añadiendo Ya luego De esto Quiero ver Porque hoy voy a traer Hoy voy a traer Dos videos Relativamente Recuerden que les estoy Traiendo videos Full Con full Información Diayamente Para que ustedes No se me queden Sin contenido Hasta el día Del lanzamiento Global Así que como ya digo Gente Si son nuevos En el canal Se pueden ir Suscribiendo Y dejar su Rico Y su Cliente Like Porque no tiene Perdedera O desperdicio Toda la información Que venimos a traer En este canal La traemos Siempre Siempre Precisa Porque justamente Digo algo Y al otro día Lo hacen Casi Casi No exactamente Igual Pero lo hacen Casi Casi igual Vamos a ponerlo De esa forma Pero si Es algo que me gustaría Resaltar un poquito Por aquí Porque El mapa que vamos A estar trayendo El mapa que vamos A estar teniendo Es un Alcatraz Estilo Bloodstrike Obviamente es un mapa Propio No tiene comparación Ni por qué decirse Que le está copiando Nada de eso Va a ser simplemente Como vuelvo y digo Un mapa De 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 Bloodstrike Propio Hasta ahí Simple y Llanamente Salió Un trailer Incluso Salió un trailer En el Discord Oficial Es de eso Que voy a traer El segundo video Sobre el teaser Del trailer Oficial Del juego O sea Del lanzamiento El soft launch Del lanzamiento Oficial Del Bloodstrike Porque ya saben Que sale El día 21 de marzo O sea Estamos prácticamente A nada Porque estamos A 15 Estamos a 6 días A 4 5 días A Hoy estamos A 16 Perdón Estamos prácticamente A 5 días De el lanzamiento Global Del Blood Por lo cual Ya ustedes saben Que les estoy tratando De traer toda la información Que siempre está saliendo Y llegando Para que ustedes vean Todo lo nuevo Y relevante Que va a estar saliendo En el juego Ya vuelvo y digo Vamos a ver Qué es lo que van a hacer Porque aparte de esto Están pretendiendo Dar recompensas Por la salida Lo que no sé Qué tipo de recompensas Porque no hay Un registro No hay un registro Previo del juego Me supongo Que simplemente Estarán enviando Recompensas Como normalmente Lo hacen A todos Cuando hay un error Para compensarlo De alguna forma Bueno Lo hacen la mayoría De los juegos Algunos Que mandan Recompensas Pues Por eso Entonces aquí Lo que me quiero imaginar Que van a hacer Es que van a enviar Algún tipo de recompensa Para el lanzamiento Global De no sé Monedas de oro De plata Cositas así Etcétera Para que ustedes Me entiendan Un poquito Pero Esta es La información Que les tengo Chicos De Bloodstrike Ya como les digo Yo espero que este video Les haya gustado Si les ha gustado Si les ha gustado Reventar ese botón A like Suscribirse Y compartir el video Para no perderse Ningún tipo de información Que vamos a estar trayendo En este canal Así que nada Yo aquí me despido Nos vemos al rato Con otro video Porque les tengo que montar Otro video rapidito Después de este Y nada Chao Chao Aguante Es que tengo Un botón Muy tonto No se quita ¿Verdad? Si Después Después de un tiempo Ah no Pero ¿Cómo es que no hay Gente Mano? Ah 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 Mierda Y Siento Mierda Mierda Gracias.